Sentado en el trono Guía con verlo Sea el honor Sea la roca Sea el convivio Por los siglos 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 Guía con verlo Por los siglos El está secado En el trono Guía con verlo Sea el honor Sea la gloria Sea la gloria Por los siglos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!